Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí desde Clínica Diana Usán. Les cuento que al ingresar me hicieron los protocolos de bioseguridad, unos protocolos 100% seguros. Tuvimos la precaución con el tema del tapabocas, me dieron una bolsa para la maleta, me hicieron el lavado de los pies, el lavado de las manos. 100% seguro. Aquí no entra el COVID y si entra tu seguridad. Bienvenidos todos a la Clínica Diana Usán. Clínica Diana Usán